Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dilan Resendiz, soy estudiante de la carrera de producción de música electrónica y DJ. En este Q-Point te voy a explicar brevemente la primera parte del uso del pitch, tanto en tornamesas, CD players o controladores MIDI. El pitch es un dispositivo que nos permite aumentar o disminuir la velocidad de nuestra canción, o sea, afecta a los BPM de esta. Si movemos el pitch hacia arriba, la velocidad disminuye, y si hacemos el pitch hacia abajo, nuestra velocidad aumenta. Lo primero que tenemos que hacer es identificar a qué velocidad va nuestra primera canción y a qué velocidad va la segunda canción, que es la que vamos a empatar. Haciendo esto, sabré si tengo que hacer la canción más rápida o más lenta y hacia dónde tengo que mover el pitch. Y identificando hacia dónde tengo que mover el pitch, vamos a soltar la canción a tiempo y después de esto, lo vamos a ajustar. Hay dos formas de ajustarlo. Uno, si ya se tiene la técnica de pitch, que son movimientos rápidos arriba y abajo, hasta encontrar el punto de empate, o la otra es que gradualmente vayamos moviendo el pitch hasta llegar a ese punto. Nos podemos ayudar en algo que se llaman pitch bendings. Los pitch bendings es acelerar o atrasar la canción mediante el plato de la tornamesa, o en este caso, el jog del CD player. Hay que tomar en cuenta que este proceso del pitch se puede repetir varias veces hasta que lleguemos al punto exacto de empate. Ojo, cada que soltemos la canción, el pitch debe quedarse en el lugar donde lo habíamos dejado, porque si no se perderá todo el trabajo que ya habíamos hecho. Ahora hacemos este ejercicio llevando a cabo el empate de las dos canciones. Ojo, cada que soltemos la canción. 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 Todos estos pasos deben realizarse en nuestros audífonos y siempre tratando de que la sincronía y el movimiento sean lo más exacto posible para tener un buen inicio de este proceso creativo que es el arte de mezclar. En otra edición veremos cómo soltar el disco y continuaremos viendo el pitch. Nos vemos en el siguiente cue point. ¡Gracias!